¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del Instituto de Previsión Social, Renovación de Poderes por Internet. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. El IPS de la Provincia de Buenos Aires anunció que se ha habilitado la renovación de poderes para percibir por Internet. Para efectuar las gestiones es necesario acceder a la página web del organismo previsional Bonaerense www.ips.gba.gov.ar y seleccionar el servicio Sistema de Solicitud de Trámites Previsionales-medio-SSTP. La emergencia sanitaria obligó a que los organismos estatales realicen la implementación de herramientas que les permitan a los ciudadanos hacer trámites a distancia. El IPS indicó que se están implementando todos los mecanismos necesarios para habilitar los canales de entrada correspondientes con el objetivo de evitar futuras prórrogas. Aquellas personas que tengan un poder para percibir, próximo a vencer, tienen que presentar la documentación requerida desde el Sistema de Solicitud de Trámites Previsionales del sitio web del Instituto. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscribite para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.